No, no, nada en el departamento de planta, no, es un diferente manejo, es riego, es riego, se cambia, es escoria, es escoria, es escoria con cascarilla, es escoria con cascarilla, es escoria con cascarilla, más riegos, porque se seca más rápido, no tiene, el día tiene más bufio. Aquí también, gana de pegarle a usted en la cabeza. Cierto, ya es la segunda del día. La segunda del día, claro, ya estoy muy contento en darle a la cabeza a usted. ¿Estas plantas cuánto tiene? En mayo, en mayo. Me acuerdo aquí, que le voy a mostrar una cosa aquí. Beatriz me copia. Que a veces uno, no, no se ve la diferencia, la formación inferior de raíz, se ve aquí, otra vista. Es clara, la fotografía a veces lo hace más claro que uno de aquí, otra vista.